aquí la tenemos la caja el lg expoom 360 se trata de un parlante con un acabado bastante particular que tiene muy buen sonido 360 como su nombre lo dice en todas las direcciones 50 vatios 25 en cada una y fíjense aquí tiene donde ponerle la agarradera es muy portátil tiene una batería grande precisamente para llevárselo a todas partes más o menos 20 horas de dirección y fíjense tiene una entrada de auxiliar y de corriente usb los acabados de fibra de vidrio de rango medio son supremamente interesantes y tiene algo que se llama un twitter en el domo de seda además tiene certificación ip 54 y aquí está la parte de cómo configurarlo es bastante fácil e inclusive tiene su propia aplicación esto puede que a no todos les guste y aquí está el contenido de la caja así se ve esta es la textura viene en varios colores algo que nos hizo falta en particular es que además de bluetooth tuviera wifi o airplay pero bueno así son las cosas inclusive aquí se puede escanear el código qr para descargar la aplicación y configurarlo fácilmente conseguimos un marrónito de carga y ahora lo que vamos a hacer es conectarlo fíjense que el coberto la entrada está cubierta y toca ponerla acá vamos a seguir las instrucciones lo conectamos y efectivamente lo aprendemos y vamos al bluetooth del dispositivo aquí lo aprendimos y vamos a ir al bluetooth de el dispositivo una vez abierta la aplicación de el y ex boom lo que hace es pedirnos que aceptemos las condiciones y restricciones las notificaciones y efectivamente procedamos a hacer toda la parte de vincular y acá nos dice cómo prenderlo se puede desde el app o desde el botón físico que existe en el parlante después vale la pena conectarlo a bluetooth precisamente para sacarle todo el jugo sin cables y sin tener que estar frente al parlante precisamente para que ejecute las acciones también una vez se ha oprimido ese botón se busca el dispositivo y efectivamente empieza a ver las opciones de configuración en donde se ve precisamente la opción de bluetooth o auxiliar el tipo de sonido que se puede usar a mí me gustó sound boost y efectivamente aquí podemos ver las opciones de luz ambiente fiesta y demás que pueden mostrar porque ese es uno de los atractivos precisamente del ex boom 360 su iluminación y ya la vamos a ver en breve fíjense así se ve en vivo la luz roja se pueden cambiar hacer transiciones o inclusive dejar en el modo fiesta que es el más rumbero de todos bueno miren cómo funciona el tema de la luz es bastante psicodélico y obviamente le da su toque al ambiente puede que no a todo el mundo le guste y en especial esto que es como el modo fiesta pero hay que darle crédito a él y por salir de la zona de confort y arriesgarse a hacer algo así algo muy interesante es que se puede emparentar más de uno precisamente para armar un rumbón la interfaz táctil está bastante chévere acá yo puedo apagar la luz prenderla por ejemplo dejarla en un modo ambiente ir acá cuadrando hasta pasar al modo fiesta el botón para subir y bajar el volumen o bueno la interfaz táctil y para darle play a las canciones acá me muestra que está tocando vía bluetooth la textura es suave y acogedora y el tamaño grande aunque pesa así se vería la fiesta con el ex boom 360 de el y y su luz tipo fiesta precisamente empezamos con lo básico cuál es la relación que hay entre y en ua y y harman aquí lo tenemos así suena y hasta con la luz prendida plena luz del día lo importante es que para transportarlo vale la pena ponerle la corredita incluida pero tiene su proceso fíjense que toca desatornillar meterlo aquí en esta parte donde está la especie de conector o agarradera con el parlante dado el peso del ex boom 360 vale la pena ponerle la agarradera precisamente para transportarlo y moverlo de un lado a otro es perfecto el ex boom 360 no hay opciones de mejora por ejemplo a nivel de conectividad sería ideal que tuviera el play o conectarse vía wifi precisamente para cuando uno lo llaman y la música está saliendo desde el celular pues que no se corte esta por otro lado y hablando de llamadas no tiene micrófono o sea no existe la opción de tomar videollamadas o de hacer llamadas desde el ex boom 360 precisamente para gozar de esta calidad de sonido para algunos puede llegar a ser grande la luz puede que no sea la más indicada para todo el mundo pero es divertida es diferente es chévere y aplaudo a LG por salir de la zona de confort para hacer algo así y lograr esa calidad de sonido tan buena que hasta en lo más alto no se distorsiona entonces para algunos que necesitan opciones básicas para reproducir música y demás puede llegar a ser una a considerar ustedes me dirán si les gusta que le cambiarían o que le adicionaría la ñapa en mi caso yo le pediría a LG que incluyera el marranito de carga en la caja que se vende al público porque puede que no todo el mundo tenga la opción de cambiar de USB a corriente y le tocaría comprar un accesorio extra i